...algunos productos, intentar, reavivarla, digamos, pero una vez que hemos decidido, hemos tomado una decisión tan equivocada en cuanto al lote, es muy difícil con el durazno poder resolverlo. Bueno, entonces, para manejo del cultivo, para todo lo que estamos viendo antes, un repaso, variedades, conocer el ambiente, conocer las variedades, plantas sanas, lote adecuado y manejo del cultivo adecuado. Estas son enfermedades como el torque, madre de munición, mancha bacteriana, arroya, podreumbre morena, sarna, que las podemos manejar sabiendo que están presentes, sabiendo que la planta la va a tener porque estamos en una zona productora y que nosotros vamos a tener que ingeniarnos para que no afecte tanto a nuestro cultivo. Por supuesto, siempre conociendo las condiciones ambientales, bueno, el torque, todos lo conocerán, es muy importante cuando hay una primavera fresca y húmeda, más de la munición también, dependen de altas precipitaciones, en este caso primaveras más cálidas, producen muertes de yemas, daños también en los frutos, la mancha bacteriana también es muy importante con primaveras lluviosas y también tenemos que actuar en otoño, la podreumbre morena también afecta desde el inicio de la floración, mata los brotes, produce infección a los frutos. Son todas enfermedades que nos obligan a hacer algunos tratamientos preventivos para poder mantener el cultivo con menos presencia de estas enfermedades. Entonces, bueno, hay variedades más o menos susceptibles que nosotros podemos tener en cuenta, hay casos muy, muy notorios como la bacteriosis, la mancha bacteriana, los durazneros de origen californiano son muy susceptibles, eso arrastra a una susceptibilidad a podreumbre morena porque las dos enfermedades tienen que ver, la bacteriosis predispone a podreumbre morena. Antes de comprar, antes de decidir, hay que saber qué variedad, qué susceptibilidad tiene a las distintas enfermedades. En la experimental hay un grupo de trabajo que ha liberado una variedad de traspate, que se llama querandí, también es una opción para todas las personas que quieren hacer fruticultura para autoconsumo. El saneamiento es una de las medidas más importantes, a veces las fruticulturas no las pueden hacer, que es ir sacando todos los tejidos enfermos, en este caso los frutos, que liberan tantos con ellos para después enfermar al resto de los órganos de la planta. Las cortinas rompevientos son otra herramienta, por ejemplo, para la mancha bacteriana, es una herramienta muy importante porque es una de las medidas más importantes de manejo de la enfermedad. Porque todas las heridas que producen las partículas de tierra a los tejidos jóvenes hacen que la planta contraiga la bacteriosis. Por favor, que alguien me cuente el tiempo, porque yo empecé tipo 10 y media. Tendría que terminar dentro de 40, 5 minutos, avísenme. Cuando haya pasado 40 minutos, avísenme. Bueno, la cortina rompeviento también es importante, ahora con todo el tema del conflicto entre los urbano y lo rural, porque la cortina rompeviento es una manera de evitar la deriva de los planicidas. Así que tenemos otra cuestión que atender. Bueno, promover la ventilación dentro de la planta, controlar las malezas y los insectos. Lamentablemente tiene que ver, el control de insectos tiene que ver con la podumbre morena, porque los insectos inoculan a la planta, al fruto. Nutrición y riego balanceado. O sea, no podemos dejar de mencionar, aunque no vamos a hablar de estos temas, no podemos dejar de mencionarlos, porque no podemos empezar a hablar directamente de tratamientos y sus alternativas, sino hablamos de todo lo demás que es hasta más importante que el tratamiento en sí. Bueno, por último, siempre en las charlas tratamos de, cuando llegamos a los tratamientos, hacerlo al final, para que la persona que escucha le quede que lo primero que tiene que hacer son todas las estrategias previas, que son mucho más útiles que después tener que recurrir a un clavicida. Bueno, los tratamientos preventivos tienen que ver con las condiciones climáticas. Nosotros en general tenemos otoño lluviosos, tenemos un mes de diciembre lluvioso, un enero con menos precipitaciones, y después tenemos febrero y marzo lluviosos. Entonces, lamentablemente esa condición la tenemos que tener en cuenta y la persona donde está tiene que tener en cuenta esta condición para decidir sobre los tratamientos. Hay lugares en la Argentina, por ejemplo, en Alto Valle, en Mendoza, que antes no hacían tratamientos para podumbre morena, no sabían, no conocían esa situación. Y recién lo empezaron a hacer cuando se declaró cuarentenaria la Unión Europea, la monimia fructícola, que es el hongo que produce podumbre morena. Es muy diferente a la zona nuestra, donde los productores nuestros saben que tienen que hacer las aplicaciones porque si no, no pueden tener una buena cosecha. Bueno, ¿cuáles son esos tratamientos preventivos? El tratamiento de otoño-invierno para el grasnero es muy importante. Son momentos, el otoño es un momento donde las enfermedades, los patógenos se refugian dentro de la planta. Entonces, centralizar la caída de hoja es muy importante para cicatrizar la herida de obsesión y reducir la presencia de enfermedades en la campaña posterior. Y el tratamiento de invierno también es importante para reducir la presión de inóculos para la campaña siguiente. Bueno, entonces el otoño es muy importante para la bacteriosis y el duraznero, pero es prácticamente la medida más importante de control, es el tratamiento otoñal. Y en invierno, se puede alternar polisulfuro de calcio con cobre. Nosotros siempre le recomendamos al productor que si es un lote con antecedente de bacteriosis, piense en la aplicación con cobre, porque es una manera de bajar la presencia del patógeno en el lote. Bueno, después tenemos el tratamiento para torque, que se tiene que hacer antes de hechazón de yema, porque es un otoño que ingresa en la yema, y una vez que ingresa es muy difícil controlar el primer ciclo de la enfermedad. Hay lugares, por ejemplo, en Mar del Plata, donde una sola aplicación para torque no sirve, hay que hacer más aplicación. Nosotros en San Pedro, hasta ahora estamos acostumbrados a hacer una sola aplicación. Y los tratamientos de exploración son muy importantes, porque las flores, cuando se enferman, cuando les ataca el hongo, que produce la pudrumbre morena, producen tanta cantidad de coníos que se ven ahí en la foto, que es importantísimo después, si nosotros dejamos esas flores enfermas, ese brote enfermo, es terrible el inoculo que se genera para toda la campaña. Entonces, bueno, también acá se recomiendan tratamientos a 5% de floración y en plena floración. Bueno, es muy lindo venir a San Pedro cuando están los durazneros florecidos. Las flores son un sustrato importantísimo para el desarrollo de los patógenos y están habitadas por muchas especies de hongos que fuimos encontrando. Hemos hecho varios trabajos en el grupo estudiando las flores durazneros y lamentablemente lo que se ve es que cuando a las flores durazneros se le aplica un fungicida, como es la foto que está abajo, la flor se ve mucho más sana, ¿no es cierto? Hemos hecho ensayos en el pasado donde haciendo aplicación de enfloración con un producto sistémico obtenemos mucho mejor resultado. O sea, cuanto más protegemos la flor, más sanidad tenemos, más fruto tenemos y menos podume la post cosecha. Ahí tenemos la diferencia en el tizón de flores, curando con Capton versus curando con Folicur. Bueno, este es un ensayo en el pasado, pero bueno, nos sirvió para entender que cuanto más cuidemos el cultivo en los periodos tempranos de la formación del fruto, más vamos a cosechar. Acá se ven las combinaciones. En un año muy llovedor, la aplicación temprana con azufre, tenemos muy poco rendimiento a pesar que después ya hemos aplicado Folicur. ¿Por qué es eso? Porque el azufre no fue tan eficiente para proteger las flores y al fruto joven como fue la mezcla que se ve arriba, que después fue un producto que se registró para... que es el Beli que se registró para duras negras. Entonces, bueno, estas son cuestiones que en un año llovedor confían en un producto de contacto para proteger el fruto, nos puede traer problemas. Bueno, otro trabajo que se hizo en la experimental fue hacer ensayos para prevenir la bacteriosis con dosis bajas de cobre a inicios de brotación. Son dosis muy bajas que pueden llegar de 1,5 por mil a 0,5 por mil a medida que va creciendo la hoja. ¿Por qué? Porque el cobre no le hace bien al duraznero, la hoja se manche, se cae. Entonces tampoco podemos aplicar tanto y además por otra razón, porque el cobre es un metal pesado. El cobre en algunos países está regulado su aplicación, o sea, tampoco nos podemos acostumbrar a estar usando tanto cobre. Y siempre en combinación con Sina, porque el Sina tiene zinc, entonces la unión del cobre y el zinc ayuda a proteger el fruto. Bueno, y después viene el tratamiento en precosecha. ¿En qué consiste? En proteger al fruto durante la precosecha para que no tener tantas fombras en la post cosecha. Y acá también tenemos que considerar las condiciones climáticas, porque bueno, si es un año muy llovedor, tenemos que tener cuidado de no tener el fruto desprotegido. Este es un ejemplo que se hizo un ensayo en el pasado con distintos fungicidas y encontramos que en el año 2002 el carbendacin estaba controlando muy mal la fombre morena, porque había muchas razas de molinia frutícola resistente a carbendacin. Allá arriba tenemos el folicur. Bueno, después de todo este periodo en San Pedro hubo muchos cambios, se perdieron montes, actualmente los montes están muy bien mantenidos y los asesores saben que no pueden usar solo carbendacin. Estas son las cepas de asistente a carbendacin que crecían en dosis...